¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Usted es un asesino! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Muchacho pendejo! ¿Pues no quería que su hijo triunfara en la vida? ¡No! ¡No! ¡Eres una asesina! ¡Eres una asesina! ¡Eres una asesina! ¿Qué pasa en la chingada de mi casa? ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Lergo como los perros! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Aip! Gracias.